¡HERMANOS! ¡Bienvenidos a un nuevo video más de Fortnite! Madre mía, madre mía, madre mía, que mañana hermanos, si tenéis puesto el código FOLAGOR con 4Rs o realmente cualquier otro código, os van a regalar este envoltorio que estáis viendo en pantalla. Recuerdo que puedo utilizar mi código, aunque cualquier otro, o sea, da igual hermanos que utilicéis cualquier otro, pero bueno, el código FOLAGOR con 4Rs es el mejor hermanos, pero os regalan este envoltorio bastante, bastante guay. Se vienen un montón de skins, un montón de doble experiencia a fin de semana, un montón de cosas del 8 de febrero al 22, parece ser que esos días van a ser espectaculares, lo cual es generalítico, así que hermanos, recuerdo, código FOLAGOR con 4Rs porque va a ser la leche, leche, leche. Aparte de que te da un 100% más de sensualidad y un 100% más de aprobado, si tenéis exámenes hermanos, el código FOLAGOR te da, te da, te da un más uno, un más uno hermanos, de verdad lo digo, joder. En fin hermanos, no sabéis la cantidad de personas que me han dicho que reaccione a la música hecha con los... hemos estado viendo un montón de... hemos reaccionado ya a varias canciones hechas por la música de Fortnite, pero no hemos hecho un vídeo exclusivo de esto. Me encantaría ver si queréis ver más de esto, vamos a verlo evidentemente hoy entero y si queréis una segunda parte o algo de eso, pues dejarlo en los comentarios y dejar un grandísimo like. Si vamos a 15.000 likes o algo así por el estilo, intentaré reaccionar a más cancioncillas de estas. Vamos a ver, no he visto ninguna, o sea, vamos a reaccionar a ellas y que sea lo que Arceus quiera. Vamos para allá, el canal se llama Hypex, ¿vale? Y vamos a ver qué tal hermanos, he cogido el último que ha subido porque... no sé, porque yo qué sé. ¡Apare, venga, va, que sea lo que Arceus quiera! Adelante hermanos, adelante. Baby, I'm yours. ¿En serio, loco? A ver cómo explota la canción. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya mereció la pierna en este vídeo! ¡O sea, increíble! ¡Guapísimo! Siguiente, Shooting Stars. ¿En serio? ¡Hostia, qué bueno, loco! ¡Qué bueno! ¡Super Mario! ¡Ah! ¡Brutal! Dios, qué nostalgia, quiero jugar al Mario Maker. ¡Ah, qué buena! Mis dieses, mis dieses. X-Tentation. ¡Alucino, loco! O sea, ¡alucino, loco! ¿Qué coño es esto, tío? Increíble. ¡Qué temazo, tío! ¡Qué bueno! Tentación me gustaba mucho, tío. ¿I'm blue? ¡Oh! ¡Qué temazo! ¡Hostia, loco! ¡Pure! ¡No, no, 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 no! ¡Na, na, 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 na! Joder, te dan ganas de set bailar. Esta no la conozco, eh. Creo. ¡Me suena, eh! ¡Me quiere sonar, tío! ¡No me sale! No me suena, tío ¿Ah, sí, sí, sí? Vale, sí, coño Ya sé cuál es Vale, sí sé cuál es Crab Rave ¿What? ¿Qué te mando? Hostia, tío, alucino, alucino Es como lenta, tío Se puede mejorar esta, ¿eh? Para que veáis lo difícil que es esta mierda, ¿eh? O sea, fijaos lo difícil que tiene que ser hacerlo Para que veas y sientas que está un poco... Pero bien, muy bien, muy bien O sea, mis dieces, no quiero... ¡Sat! Tentación, tío Tiene temazos, ¿eh? ¡Qué grande, loco! ¡Qué grande, loco! ¡Qué grande, loco! Son Dios, es Dios, es Dios O sea, es Dios Es Dios, tío ¡Oh! Este tampoco sé cuál es, creo, creo ¡Ah, sí, coño, sí! Es que hay algunas que me cuesta diferenciarlo, joder A ver Una polla Una polla ¿En serio? Esclavao, ¿eh? Mis dieces Hostia, tío, qué bueno Vale, ¿siguiente? ¡Pokémon! El bosque verde La ruta 1 ¡Qué temazo! ¡Qué temazo, tío! ¡Titanium! ¡Titanium Cover! A ver ¡Wow! ¡Pelos de punta, loco! ¡Buah, chaval! ¡Increíble! ¡Oh! Es un Dios, ¿eh? ¡Esto es la polla, tío! Hostia, me recuerda a otra canción Pero no es esa exactamente Me recuerda a la del Inspector Gadget, ¿no? ¿No recuerda? Me recuerda a la del Inspector Gadget Me explota la cabeza, tío ¿Estil Drey? Me voy de la vida ¿En serio? ¡Increíble! ¡Increíble, Can-Can! ¡Ah, ah! ¡Hostia! ¡Alucino, tío! ¡Alucino, tío! ¡One Direction! ¡Madre mía! Increíble, tío Increíble, increíble Memes mashup Oh Temazo, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué bueno, tío! ¿Habéis visto esa canción, no? Tío, son Dios, la gente que hace esto son Dios O sea, es que no hay más O sea, no hay más, hermanos, ya está Es que tampoco hay que calentarse más Es que es relativamente sencillo hacer esto, ¿no? O no, es que no lo sé No lo sé, que va a ser sencillo Esto es muy chungo, ¿eh? Ahí está Oh What the fuck, loco What the fuck Mortal Kombat ¡Qué temazo, loco! Timón, Timón ¡Qué temor! Brutal Increíble ¡Vámonos de fiesta, hermanos! ¡Vámonos de fiesta, loco! ¡Holy moly! Es increíble, tío Habrá gente que cree canciones Seguro, seguro, vamos Fijo, 100% real, no fake 100% real, chicos ¡Qué duro, eh! El bajo, tío Los bajos, no el bajo Los bajos Oh, yeah Súper ochentero esto, ¿eh? Increíble, tío Increíble Es que acabo de alucinar, de verdad Acabo de alucinar O sea, brutal, ético Brutal Vale, por nada, chicos Vamos a agarrar por aquí Eh... Vais a querer más De esto yo te juro Que he alucinado Me ha gustado mucho más De lo que esperaba, de verdad O sea, es que estoy flipando En fin, mañana no me quiero liar más Código Fulagor Con cuatro R's Eh... Si lo ponéis Decídmelo por Twitter, hermanos Porque hoy sí que voy a dar favoritos Y retuit Bastante A ver si os regalan ese envoltorio Y a ver si me lo regalan a mí también Porque yo mismamente He puesto mi código A ver si A ver si me tengo suerte Y sobre todo el 100% De sensualidad A ver Venga, chicos Todo el día Hasta la próxima Adiós